¡Dale, dale, 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 dale! Sí, sí, un partido interesante contra un equipo supuestamente candidato, digo, supuestamente no menospreciándolo, sino para no ser peyorativo con otro grupo de equipos que a lo mejor no tengan esa pretensión. Sí, un partido que suponemos va a ser intenso Estamos inmersos en una competencia muy pareja Y los resultados de la primera fecha lo demuestran No sé si solamente un partido alcanza para dimensionar Dónde está parado cada equipo Pero sí, imaginamos un partido con una intensidad alta Con dos equipos que proponen, que intentan Que a mi criterio fueron los dos mejores del campeonato pasado Así que imaginamos un partido sumamente complicado Y a la vez motivante para jugar Sí, bueno, obviamente que ganar es importante Uno compite para ganar Pero después el envío anímico se sostiene Cinco minutos en cancha si uno no tiene los recursos necesarios O no tiene la facilidad para hacer daño En el buen sentido cuando uno dice hacer daño Creo que el envío anímico de un triunfo Aporta mucho más en la semana Que lo que incide a la hora de que el próximo partido empieza No, lo dijimos siempre Nosotros vamos a intentar jugar las tres competencias Con el mejor equipo posible Y hoy lo único que nos ocupa es el partido del viernes Que tiene una trascendencia fundamental Para nosotros Estamos enfocados en ese partido Y una vez que pase eso Nos enfocaremos en lo que viene Pero nada nos distrae la atención Del partido del viernes con Católica Nosotros intentaremos jugar mejor que el rival Y ganar Porque no sirve Porque este es un equipo Aunque suene soberbio Acostumbrado a ganar Aunque a veces no se valore Pero no creo que una cosa modifique la otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video